¡Suscríbete al canal! 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 Bien, muy bien, que tenemos dos dormilones en esa casa, entonces quiere decir que en cualquier otra casa pueden haber más dormilones, así que aguas con eso Remexito, porque en cualquier momento te pueden sorprender bien cabrón. Estoy entiendo como diablos es que ese compa se levantó, se supone que estaba durmiendo, no entiendo en qué condenado momento se levantó, pero bueno, estuvieron a punto de detectarme brutalmente. No me dejan hacerle nada, entonces vamos a... No sé por qué diablos ese compa estaba durmiendo en el suelo, así de pedo debe haber estado. Hiperborracho. ¡Paz, paz, paz, Piz! ¡Calma, calma, hablaré! Obtenida la ubicación de una antena del cártel, vamos a desactivarla para estropearles las comunicaciones. Baga Atari, los tiene bien grandes, lo reconozco, le das la mano y te agarra hasta el hombro el cabrón. Si nos lleva hasta Yuri y Polito, vale la pena, a trabajar. Tutorial, operaciones rebeldes, dice... Los rebeldes son aliados, las operaciones rebeldes desbloquean habilidades de apoyo, localiza operaciones rebeldes en el mapa táctico y... o encuentra el signo de admiración. Muy bien. Gracias. 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 But a la cosa acción. Y vamos a disfrutar. Gracias. Gracias. Te imaginas. Gracias. uurda madre. Gracias. Gracias. Al fin de los recursos. Descara de pie. Y no de rodillas. Misión fallida. El vehículo fue destruido. Ah. No mames. Si era parte de la misión. principal, güey, o sea, no es de que si quieres, llévalo, güey o sea, si quieres, güey, si se te da la chingada gana, puedes llevarlo no, güey, es a la de a huevos, papi, a la de a fucking huevotes enormes, grandes huevotes o sea, ahora sí se la bañaron, bien mamón ¿y el carro? ¿y el carro qué pedo, güey? o sea, quiero pensar ok, acá está el carro ok, ok, se supone que por acá sí, ¿verdad? por acá está el carro tenemos la ubicación del auto privado del polito, róbenlo para que nuestros técnicos puedan extraer los datos del GPS ok, sí tengo que llevarlo a fuerza, güey esto creo que va a ser más complicado de lo que esperaba solo espero que no me hayan iniciado la misión ahora sí que no hagan la canallada de hacerme empezarla desde el principio valga la redundancia porque la verdad es que ya llevaba bastante tiempo yo creo que por lo menos unos 30 40 minutos en esa misión como para que me salgan con la mamada oye, allá hay un arco por el montón de llantas vamos a agarrar estos suministros que están acá como para que me hagan la mamada de de volver a empezar, güey eso sí sería triste, amigos míos que los rebeldes sepan donde encontrar estos suministros ya nos lo compensarán ahí hay un sicario ahí, cerca del contenedor de equipo de radio te van a descubrir, atrás murió uno mierda, encontraron a su amigo márcalo no lo marco la noche más larga del año la noche en la que todo se vale DJ El Paso el maestro de la consola por primera vez de gira en nuestro país a partir de la madre con todos vamos a decidir que más la disparen murió uno bien, 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 bien hecho, bien hecho me derribaron me derribaron o sea, básicamente es la primera vez que me derriban es que miren es el efecto del no sé el efecto como chingados se llama el pinche efecto, güey pero ustedes me entienden no, es que cuando ibas súper avanzado en una misión y de repente ¡pum! te dicen misión fallida por sus huevos, güey te empiezas a desesperar y todo se va a la mierda o sea ya no haces las cosas con tranquilidad las cosas ya no te salen igual que antes te salen mal te empiezan a salir muy mal y ahí es donde empiezas a sufrir las consecuencias a como lo están viendo a continuación y es que cabe recalcar que ese carro me lo destruyeron a lo pendejo o sea de verdad el carro no tenían por qué habermelo destruido o sea yo ni siquiera estaba en el carro fue simple y sencillamente que la máquina dijo a chingar a su madre el carrito lo voy a destruir pues para que para que aquí mi compi ramexito haga bilis a la bestia nada más lo que me iba a comer y no lo había visto no crean que me oculté porque ya había visto que me habían aventado una papa caliente no, para nada madre están a punto de derribarme otra vez que parece que soy el único individuo que sabe disparar aquí o el único individuo que tiene armas porque pues al chile no entiendo por qué chingados es que no me están ayudando mis compis vamos compa vamos compa bien hecho mal hecho espérate espérate no mames no mames me mataron wey no mames no mames coño puta madre es lo que les digo wey a ver la primera vez había sido mucho más fácil es más el carro no sé ni cómo chingaos lo agarré simple y sencillamente lo agarré y se acabó o sea se jodió el asunto wey su bestia hay actividad enemiga o sea en serio en serio ya empezó empezó la etapa de desesperación extrema ya no ya no ya las cosas no van a salir igual por aquí hay un arco agáchate antes de que te vea hay cabrón qué pedo qué poeta murió uno eso puedo ver a otro objetivo por aquí veo un sicario señálamelos hay otro objetivo enemigo número tres listos cuando quieras enemigo abatido parece que quieren pelear a huevo andan aquí chinga o el vocabulario de estos vatos me impresiona vayan con cuidado estos tipos sospechan algo de auto tan a la moda y hay un pinche condón en la guantera perdón quise decir dos pinches condones no se confirmaría que es el auto de la Yuri y del Poli aguanta o sea este compas salió de la nada wey nadie se había subido el carro y este wey pum de repente se asomó ahí estaba bueno definitivamente vamos a lo nuestro de auto tan a la moda vámonos ya y hay un pinche condón en la guantera perdón quise decir dos pinches condones eso confirmaría que es el auto de la Yuri y del Polito el auto está chingón aunque venga con condones incluidos nunca he entendido la onda de los narcos te compras un auto carísimo le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre te mueres de ganas de tener un auto de estos ¿no? auto caro traje caro pero la misma calle de siempre ¿para qué? aire acondicionado muy bien lleven el coche de Polito a Itacua no sube a punto de chotarlo no pueden ganar en una lucha espiritual si no creen en ella tengan fe en el corazón de cada hombre la mitad buena generosa y valiente de su corazón lucha contra la mitad malvada egoísta y cobarde tanto si eres o no consciente de ella como si crees bien esto ya es cosa de Bowman y la ISA registrarán el GPS del auto para encontrar los escondites de la Yuri y el Polito vamos a dejar el carro aquí no imbécil yo quería que agarraras munición para que conmigieras esta basura a ver bueno en realidad no es una basura pero si me entienden ¿no? quería munición ok bueno por lo menos ya completé esa apestosa misión ya podemos seguir en paz a ver que otra chingada misión hay completado completado no entiendo por qué ahorita si la pude completar fácil o sea de verdad esto es totalmente diferente a lo que había vivido hace un rato totalmente diferente hace rato me hicieron pasear con ese vehículo como no tienen una chingada idea por todo el jodido planeta entero anduve paseando no nada más por Bolivia estuve paseando por todo el planeta con ese carro hasta que me lo destruyeron hasta que el juego dijo chingó su madre Ramek y listo jamás me dijeron a dónde llevar el carro yo solamente iba siguiendo las pistas pero las pistas eran creo que atropellé civiles pero las pistas eran para hacer otra misión diferente mientras traía el carro encima o sea aquí sé que chingaos le pasaba el juego no sé qué desmadrito se traía pero bueno por lo menos ya está completada fue hasta más rápido y más sencillo vamos ahora a nuestra siguiente misión lástima que no tengo el queridísimo helicóptero porque eso me hubiera hecho bastante paro ahorita me pica la nuca güey ahí está tenía que rascarme ya era urgente a ver qué hay aquí no hay un helicóptero no puras vacas y mamada y media vamos a ver Muy bien, amiguitos Ahorita sí puedo tomar este pequeño atajo Porque me vale madre Si se rompe el carro No es un carro de misión Así que no importa, venga Creo que aquí sí la cagué tantito Ahí sí me la mamé Si el carro no está diseñado para semejante atrocidad Ni pedo, güey Ahorita veo a qué cabrón le robo el carro Esa es la ventaja, puedo robar carros sin ningún pedo A ver, compis ¿Quién dice yo? Ahí viene un civil Amigo, necesito tu carro, gracias Dejemos las armas Queremos a esta gente de nuestra parte Mames O sea, ¿para qué te subes de pasajeros Si de todas maneras estos bastardos no... De todas maneras estos bastardos no manejan, güey O sea, ese pasajero serviría si estuviera jugando cooperativo Ahí sí te lo creo Vamos a subir esto Esto básicamente es un atajo Un atajo que no me deja pasar, por cierto Creo que el atajo no era por acá Creo que tenía que seguir otro camino Como por acá, por ejemplo No, güey Voy a dejar mis mamadas Estar disque agarrando atajos mejor Y me voy a ir por el camino de verdad Porque estoy perdiendo más tiempo del que perdería Si me fuera por el camino que es Ups, lo siento Aquí está la misión Aquí está la misión en la que perdí Al cochino carro hace rato Bueno, ahora sí ya no va a haber pedo, güey Ya si quieren explotar ese carro que traigo Háganlo, no me interesa Miren ya Bueno, ya esto ya lo había recuperado ¿Cuánto tiempo vamos a soportar esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir Que nos quiten nuestras tierras? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir Que me den a los hijos? No, esa madre no va a explotar Bueno, voy a quitar el silenciador aquí No tiene caso que lo pongas Y de todas maneras Esto no es una operación encubierta No podemos enfrentarnos Al increíble poder del cántel Pero juntos Nadie Podrá detenernos Ahí tengo un regalito, hermano Una patata caliente Bolivianos Es mucho pedir que podamos crear El aerosol está casi rito Que tengan que pasar la noche entera despiertos ¿Hoyendo disparos? Tenemos que pasar también La noche sin dormir Preguntándonos si una bala perdida Atravesará la pared de su dormitorio Se supone que debería de haber venido Es por aquí A ver ¿Qué diablos es ese verde que vayan? Creo que eso es malo Se supone que los rebeldes están de mi lado Creo Creo, güey Putísima madre, coño Si es un civil ¿Por qué chingados me marcan rojo Allá en minimapa En esa parte donde chingados Está el puto civil, güey? No soy un genio tampoco No mames Soy un adivino Excelente, güey Misión secundaria completada Misión completada, güey Y yo muerto Qué chingón, güey Eso, amigo Gracias Eres un héroe ¿A dónde vas, papi? Venga, papirrin Es papirrin Eso Todavía nada Son buenos Cubriendo sus huellas Pero mi gente está trabajando en eso Pronto sabremos algo más Por ahora Mis hermanos revolucionarios de Itaco Esperan una señal para ayudarlos Una llamada Y vendrán Lo tendré en cuenta Con nosa No 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 No